Y te cuento, me vine corriendo, corrí tres horas, con mi pareja ella venía en la bici y yo corriendo. Y la fuerza del Señor y la Virgen de Milagro nos hizo llegar hasta acá, ¿sí? Así que, ¿cómo no voy a estar agradecido? Nosotros venimos peregrinando por una añita que se llama Brisa. Brisa es una añita, tiene 11 años, y ella pertenece a la Fundación de Payasos Melquín. Ella es payasito, visita a los abuelitos en los geriátricos y hace una labor maravillosa. Y esta vez le tocó a ella estar en un momento muy, muy difícil en su vida, con solo 11 añitos, muy grave. Y bueno, eso nos movió a que nosotros lo hagamos y lo hagamos por ella. Nuestro primer objetivo, ¿verdad? Y por supuesto, después agradecer y que ella vuelva a recuperar la salud. ¿Cómo está Brisa? Y está, sigue crítica, está en las manos del Señor. ¿Qué tiene? Tiene un problema pulmonar grave. Así que, bueno, estamos esperando. Acá tengo la fotito de ella, no sé si ya la querés tomar. Y bueno, le mandamos toda la luz, toda la fuerza, que estamos seguros que el Señor y la Virgen lo va a poner su manto. ¿De dónde estás haciendo esta recorrida? Nosotros venimos de San Luis, de San Luis. Vos corriendo y tu pareja en bicicleta. En bicicleta, sí, sí, demoramos tres horas. Y bueno, eso es el granito de arena que nosotros ponemos, ¿no? Que si todos haríamos algo por el otro, tendríamos un mundo mucho mejor, ¿no? Hoy por Brisa, y el milagro se tiene que hacer. Seguro que sí, yo estoy seguro que sí, se va a hacer el milagro.